buenas bienvenidos a mi canal de cumpi linux bueno en el día de hoy lo que vamos a hacer es vamos a tuñar un tubo 17 10 ya hay que por favor bueno en principio si lo que vamos a hacer más que nada es el modificar el entorno gráfico de genomes si esto lo que vamos a necesitar un tema que se llama arc y unos iconos que se llaman papiros para esto primero lo que tenemos que tener instalado el genome turc no me tweak como figura acá yo acá tengo instalado ya los comandos ya que son varios si después lo voy a dejar en la descripción para que lo puedan descargar bueno primero para poder instalar temas y cambiar entre ellos de manera más sencilla es necesario instalar genomes tweak como dice acá y genomes extension si para esto lo primero que vamos a hacer es lo vamos vamos a hacer un sudo apt-get-utei para actualizar los paquetes acá vamos a poner una contraseña vamos a esperar un momento una vez que terminamos con esto si lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es pasar a instalar genomes tip-tool que se hace con un apt-get-install ponemos esto y después pasamos a instalar genomes gel extensión ahora ya tenemos instalado estas aplicaciones genomes tweak y genomes extension lo que vamos a hacer ahora yo le voy a mostrar qué es lo que le instala esto en las aplicaciones si nosotros ahora vamos a utilidades vamos a ver que ahora aparece esta nueva aplicación que se llama retoques la abrimos y no van a aparecer todas estas opciones si bueno lo principal acá en extensiones lo que tenemos que ver es que esté justamente puesto esta opción que dice user themes activada si acá en este momento la activamos y después en apariencia en aplicaciones iconos es donde nosotros vamos a ir a cambiar el tema que todavía no los tenemos instalados por eso de momento vamos a cerrar la aplicación retoques y vamos a pasar a instalar arctem si para instalar arctem esto no es necesario agregar ningún repositorio nada mientras esté actualizado el sistema lo van a poder instalar solamente de esta forma sencilla con apt-get install arctem vamos a esperar un momento bueno una vez que instalamos arctem ahora vamos a instalar los iconos de papyrus para esto si vamos a agregar un repositorio le damos intro para importarlo una vez que se importa la clave vamos a actualizar todos los paquetes con apt-get tooltay que tome el cambio y una vez que termine con esto ya vamos a pasar a instalar los iconos y una vez que termine con esto ya vamos a pasar a instalar los iconos vamos a esperar a que termine una vez que termine les voy a mostrar como como ponerlos en Genome y bueno vamos a hacer un breve recorrido para ver como quedan aplicados los cambios sí bueno una vez que termina ya terminamos de estar todo vamos a ir de nuevo a la aplicación de retoques dentro de utilidades y acá en la parte de apariencia cuando dice aplicaciones vamos a ver que ya nos figura arc pero arc tiene tres versiones de temas una que es la común, la dark y la darker sí vamos a en principio a probar la común ponemos la común y ponemos que papyrus también tiene varias opciones acá vamos a poner al principio la común y la papyrus como verán acá ya van a notar el cambio de este nuevo menú estas nuevas ventanas acá los iconos están ya de otra forma o sea para mí es una de las formas más bonitas que encontré estos temas y la verdad, bueno la verdad que me gusta mucho podemos abrir acá para mostrarles las ventanas con esto la checamos las transparencias y demás la verdad que es bastante bonito igualmente ahora vamos a probar también de ponerle la versión dark para que también la puedan ver actividades retoques ponemos arc dark y le vamos a poner también papyrus como verán también queda muy bonito bueno esa es cuestión de gusto solamente ¿no? y le voy a mostrar también la otra así ya ven las tres la darker y vamos a poner papyrus light bueno esta es la última el último tema ya que podemos probar espero que les haya gustado el video si les gustó denle like y suscríbanse a mi canal para ver más videos adiós y 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 Gracias.